Saúl Álvarez es uno de los boxeadores actecas más reconocidos durante el paso de los últimos años. Tanto victorias como títulos pueden sustentar esta situación dentro de la conversación. Pero el propio Canelo, al igual que muchas otras personalidades del boxeo, ha tenido tensos episodios de polémicas durante sus años como atleta. Un capítulo que no puede quedar fuera es el que tuvo con Archie Solís y su tan recordada fractura de mandíbula. Todo comenzó en octubre de 2011. De acuerdo con el relato de Archie, para el informador entonces quien era campeón de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría de Minimosca, Saúl Álvarez lo golpeó en la barranca de Oblatos. Ambos pugilistas habían ido a correr pero en algún punto se encontraron y todo estalló. Solís afirmó que Álvarez lo llamó por su apodo y lo interceptó. Después vinieron reclamos relacionados a la expareja del Canelo. Me lo topé haciendo referencia a Álvarez cuando terminó de entrenar en la barranca de Oblatos. Me hice a un lado para dejarlo pasar, pero nos topamos. De pronto me comenzó a reclamar muchas cosas. Me preguntó, ¿por qué andas con mi mujer? A lo que le dije que ni la conozco y sin más me conectó un polado de izquierda y un cruzado de derecha, con lo que me fracturó la mandíbula, narró Solís. Saúl Álvarez y el Archie se conocían desde que eran niños. Habían crecido en el box prácticamente a la par. Según su versión de los hechos, en aquella ocasión no pudo hacer nada para defenderse. Haciendo referencia a sus palabras, caí, me incorporé y de nuevo me tiró un par de golpes. Uno me pega en la sien y otro en el pecho. Lo quise frenar. Solís acudió a la vía legal para demandar al Canelo por el delito de lesiones. Álvarez evidentemente siempre negó los cargos y señaló que el verdadero agresor había sido su hermano, Juan Ramón Álvarez. Si yo tuviera algo que temer, no estuviera aquí. Hubiera cancelado todo. Soy un joven que nunca se han vuelto en escándalo ni en problemas. Y como te digo, si tuviera algo que temer, no estuviera aquí. Según contó Solís, para el proceso encontró diversas complicaciones al momento de realizar la denuncia, debido a las amistades que tenía el Canelo en la Procuraduría de Jalisco. De acuerdo con la primera declaración del Canelo, él llegó a la Barranca de Oplatos, una vez que su hermano y Solís ya habían sostenido dicha riña. Su entrenador, Eddie Reynoso, le informó que Archie insultó y agredió a Juan Ramón. Y este respondió, pero que el conflicto no pasó a mayores. De acuerdo con la versión de Saul Álvarez, lo que pretendía Solís era sin duda dañar su imagen. Y por supuesto, obtener un beneficio económico. Ante esa hipótesis, el Archie señaló en la misma entrevista a Proceso, que Juan Ramón Álvarez le echó la culpa para proteger a su hermano y no dañar su imagen pública. La polémica generada entre ambos foquilistas generó comentarios diversos en el mundo boxístico mexicano. Sí, pleito entre boxeadores, pero abajo del ring. ¿Pero fue a la malagueña o cómo es lo que cuenta Ulises? El Canelo alega que él no fue el culpable. Y entonces, entre los dimes y diretes, hay un boxeador lesionado. El boxeador mexicano José Ulises, el Archie Solís, asegura que lleva un año y medio esperando que se haga justicia. Muchos peleadores y periodistas mostraron su apoyo público a Solís, pero fue menos la cantidad de colegas que respaldaron la versión del Canelo. El Archie contó que incluso hubo personas que presenciaron la presunta agresión. Algunos testigos se me acercaron, les dio coraje como me dejó todo sangrado. Se veía una diferencia abismal. Varios me dieron sus teléfonos y direcciones. Afortunadamente, se tomaron la molestia de presentarse como testigos presenciales y hasta dejaron de ir a trabajar por ir a levantar la denuncia y luego ratificarla. Comentó para proceso. Solís terminó en el hospital con dos fracturas de mandíbula, nariz y diversos golpes en el pecho y tórax. Fue operado tres veces de la quijada, le falta una cirugía y quedó con distorsión del ojo izquierdo. Todo terminó en el 9 de diciembre del año 2015, cuando ambos fijaron un acuerdo externo. De acuerdo con la TMC, Saúl Álvarez aceptó indemnizar a Solís, quien retiró la demanda. La cantidad exacta de dinero no fue dada a conocer, pero se sabía que Archie le había pedido una cifra, ni más ni menos, que de 9 millones de dólares. Durante varios años, el oriundo de Guadalajara protagonizó grandes combates por la defensa de su título. Si algo ha caracterizado México en el boxeo, son sus campeones técnicos y estilistas. Y en esa larga lista alguna vez figuró el nombre de Ulises Solís, mejor recordado como el Archie. El ex peleador tapio regaló al pugilismo nacional grandes glorias. Compitió entre el año 2000 y 2013. Obtentó el título de peso Mosca Jr. de la FIB dos veces en su carrera, de 2006 a 2009 y de 2011 a 2012. Además, es el hermano del también boxeador Jorge Solís. Por un tiempo considerable, el boxeador protagonizó grandes combates por la defensa de su título, hasta que el 19 de abril del año 2009 lo perdió ante la estadounidense Brian Viloria. El 18 de diciembre del año 2010 retó al argentino Luis Alberto Zalarte, pero un empate le impidió quedarse con la pajilla. Fue ya el 30 de abril de 2011 cuando pudo recuperar el campeonato de la FIB tras vencer por decisión dividida a Larsate en territorio argentino. Para Solís parecía ser un año grande y así lo demostró al hacer válida la defensa de su cinturón contra Jeter Oliva el 27 de agosto. Pero su vida dio un giro después de esa pelea, ya que en octubre de ese mismo año ocurriría el incidente con el Canelo. Pero a pesar de los pronósticos adversos, pudo regresar a los cuadriláteros para medirse a Jesús Uribe. En noviembre del año 2012 y el 9 de marzo del año 2013, se presentó en su tierra natal para enfrentar por tercera ocasión a Edgar Sosa, con quien cayó en el segundo round. Esto significaría el final de su carrera, la cual terminó con un récord de 35-3-3. Sin duda tuvo una carrera de mucho respeto y que marcó al boxeo mexicano. Y aún en estos días, muchos mexicanos lo recuerdan con orgullo y nostalgia. Su nombre nunca volvió a estar en primer cuadro dentro del pugilismo mexicano, aunque en julio de 2008 se dejó ver en la vida pública de nuevo para desearle éxito al Canelo previo a su combate contra Jeneri Golovic. A sus 42 años, el archi ocasionalmente asiste a eventos públicos y se ha preocupado por compartir sus conocimientos con jóvenes peleadores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como siempre, puedes dejar tus comentarios y os leo a todos. Y por supuesto, si te ha gustado este tipo de vídeo, te invitamos a que le des like. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas. Y por supuesto, activad la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta el próximo vídeo.